¿Cómo se puede instalar un observatorio que tenga que ver con capacitación laboral y con todos los trabajos que hace el CENSE, que es un organismo público dedicado a fomentar la capacitación para el empleo, nos permite a nosotros tener información, poder detectar cuáles son los elementos que más se requieren en términos de capacitación y profundizar esa situación preparando cursos, entregando, yo diría, material para las distintas empresas y ayudándoles a mejorar su desarrollo. Este observatorio tiene la gran gracia, diría yo, que es la primera vez en Chile que hay un esfuerzo público y privado por analizar esta información, desarrollarla, difundirla a través de papers, de programas, etcétera, etcétera, y a partir de eso ser capaces de mejorar las prácticas de recursos humanos que mejoren a su vez el capital humano que tenemos. Comentábamos también que Chile es un país que por los datos económicos pudiera parecer un país que está en vía de desarrollo, pero por cierto en términos de capital humano, de responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad que tenemos con los trabajadores, nos queda todavía un camino largo por recorrer. Hay temas para mirar el impacto de la capacitación, los temas de innovación, los temas de cómo se articulan los servicios de capacitación en distintos sectores de la industria, no es lo mismo la capacitación en el sector pesquero que en el sector minero, ver cómo se relevan los procesos de capacitación en el ámbito de las mujeres, de los jóvenes, es un mundo muy amplio de temáticas para desarrollar.